Hola mi gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Adriana Galaterol y soy artista. En esta oportunidad vamos a hacer un tutorial sobre cómo dibujar con lápices de colores piel morena. Espero que les sirva muchísimo la técnica que yo utilizo. Hay muchísimas técnicas y mezclas de colores variadas, pero quiero mostrarles como yo dijo este retrato y si a ustedes les funciona, pues perfecto. Esa es la idea de este vídeo. Antes de comenzar, quiero recordarles que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que me apoyen con un like, sugerencias, preguntas, cualquier cosa. Pueden dejarlo aquí en la sección de comentarios que me ayuda muchísimo para saber cómo voy y para seguir mejorando y haciendo más vídeos para ustedes. Así que sin más rodeos, vamos a comenzar con el vídeo, con el tutorial y empezamos. Y aquí les dejo los lápices de colores que utilicé, los tonos para hacer este color de piel morena. Pueden darse cuenta que está el tono, el nombre y el número de lápiz. Si tienen los Prisma Color Premier, utilicen estos mismos. Si no tienen esta marca de lápices de colores, tienen cualquier otra, incluso lápices escolares. Busquen los colores más parecidos a estos tonos y no dejen de hacer el tutorial. Mientras yo hago el tutorial, pónganse cómodos y si tienen el tiempo y el espacio, tomen un papel y sus colores y síganme para que vayan practicando hacer capas y hacer tonos de piel. Y comenzamos con el tutorial. Voy a empezar con una capa de color. Voy a utilizar el color crema de Prisma Color y empiezo a colocar la primera capa. Vamos a ir viendo los tonos de colores que voy utilizando, el orden en que los voy utilizando. Recuerde que en las primeras capas siempre son muy suavemente, no afincamos casi el color al papel, porque si no vamos a sobresaturar la hoja de papel, la superficie y no vamos a poder colocar muchas más capas por encima. Ahora vamos a colocar el naranja. Entonces empecé con el crema y luego el color naranja y hago mi próxima capa. La capa se va realizando de una manera suave, circular y fíjense que sostengo el lápiz de manera diagonal, no completamente frontal, porque se me hace más fácil ir colocando la capa y mi punta, la punta del lápiz está bien puntiaguda. Me fijo en mi foto referencia, donde veo más luz o más blanco, que es donde está la luz, no afinco casi nada el lápiz porque esas zonas van bastante claras. Y donde veo más oscuridad, pues afinco un poco más mi lápiz. Siempre vamos jugando con esa luz y sombra. Y dependiendo de cuánta luz haya o sombra, vamos a afincar nuestro lápiz. Ahora estamos utilizando el color Sienna Brown de Prismacolor. Que es un tono marrón, un poco rojizo, que es perfecto para este tipo de piel. Y voy colocando la capa poco a poco, dándome cuenta de dónde está la sombra, las luces. Entonces, utilicé un poco del color Sunburst Yellow, que es como un amarillo mostaza, para darle un toque más amarillento a la piel. Y seguí con el color oscuro de Prismacolor Dark Amber, que es un marrón oscuro. Y voy marcando las zonas de más sombra. Recuerden hacer las capas, sobre todo las primeras capas, muy suavemente. No afinquemos mucho el lápiz. Fíjense que utilizo el color marrón bastante, porque es un color que me va a dar ese tono de piel morena. Un color muy importante. Y sigo haciendo capas con el Sienna Brown. Coloco un poco más de naranja. Voy dándome cuenta qué color me puede hacer falta y voy agregando un poco más de ese color. En este momento estoy utilizando el color crema, que es un color bastante claro, para empezar a difuminar. Aquí afinco un poco más, no demasiado, porque aún no voy a terminar las capas. Y aún me va a faltar quizás colocar más capas encima. Pero empiezo a difuminar afincando un poco más el lápiz, uniendo todos esos colores que ya he colocado. No utilizo un color completamente blanco, porque la piel de ella es bastante morena. Si utilizo blanco voy a perder mucho los tonos que ya he utilizado. Por eso utilizo este color crema. Aquí si estoy utilizando el color blanco de Prismacolor, para las zonas de mayor luz. Y vuelvo a agregar un poco más de los mismos colores que utilicé al principio. Un poco de amarillo, un poco de naranja. Vuelvo con el Sienna Brown. Sigo agregando capas para que cada vez se vea más realista y más parecido al color de piel. Del que veo en mi foto referencia. Y cada vez, con cada capa, voy afincando un poquito más el color en el momento en que difumino. En el momento que uno los colores. Este es el color Sunburst Yellow de Prismacolor. Que ven que estoy agregándole un poco de este color. Estoy afincando muy, muy suavemente el lápiz. Casi no lo afinco. Es nada más para darle un tono amarillento que tiene esta piel. O este tono de piel. Así que como se pudieron dar cuenta, pues esos son los colores básicos para esta piel. Es cuestión de ir agregando capa y capa y uniendo estos colores. Se van a dar cuenta que voy a seguir haciendo lo mismo en todo el rostro. Primero el amarillo crema. Luego el naranja. Sienna Brown de Prismacolor. Que es como un marrón más claro tirando a rojizo. Luego el marrón oscuro. Y después voy jugando con otros tonos que ya les voy a mostrar. Aquí en la mejilla, pues como quiero marcarle bien la mejilla donde ella tiene rubor. Voy a agregar más color ahí. Voy a afincar un poco más mis lápices. Y luego voy a agregar un tono pink. Un tono rosado. Para darle esa sensación de color rosa en su mejilla por el maquillaje que ella lleva puesto. Vamos con la nariz. Vean que voy marcando las zonas más oscuras con color marrón. Marrón oscuro y un poco de negro. Para marcar sus fosas nasales. Y la base de color que es el mismo amarillo crema. Luego un poco de naranja. Siempre fijándome en mi foto referencia. Fijándome en los tonos, en las sombras, en las luces, en el juego de color. Todo eso se va logrando con la práctica. Y aquí utilicé un color llamado rosy beige. Que es un color, es un tono como neutro, muy beige, muy crema. Que realmente no da un tono muy fuerte. Lo que hago con este color es difuminar un poco lo que ya llevo hecho. Y le da un toque como de sombreado. No sé si se fijan ahí. Es como un toque de sombra como color piel. Y me ayuda a difuminar esos colores. Y me gusta como se ve. Sin necesidad de marcarme demasiado el color. Entonces es un tono que recomiendo por si quieren hacer este tipo de efectos. Y sigo coloreando y sigo colocando los tonos que me hacen falta. Resaltando esa nariz, esas sombras. Aquí estoy utilizando un color que se llama Tuscan Red. Que es un marrón muy muy oscuro tirando a vino tinto. Es prácticamente un vino tinto. Pero tiene un toque de marrón. Y es perfecto en este caso para darle un toque más de moreno. De ese color moreno. Esa piel oscura que tiene ella en las zonas de más sombra. Fíjense que lo utilizo muchísimo. Este color Tuscan Red lo utilizo mucho para esas sombras oscuras que ella tiene en la piel. Y básicamente aquí sigo mi mismo método. Colocando capas para que me quede así como comencé en la frente. El mismo tono. Y en las zonas más oscuras, más marrón, más rojizo. Y en las zonas más claras, pues más color crema, color piel, color blanco. Y básicamente esto fue lo que yo hice para que me quedara este tono de piel. Estos son los colores que utilicé. Pueden retroceder el video si quieren. Para que vuelvan a ver esa tabla de colores o anoten los colores. Bien sea porque quieren comprarlos o porque quieren conseguir colores muy parecidos a estos tonos. Y con la mezcla de ellos se da este color de piel moreno que me gusta bastante. Y para mí se ve bien natural. Luego que termine el rostro les voy a mostrar cómo fui pintando ya lo que es su cuerpo, los hombros, el cuello. Que básicamente lo que hice fue utilizar los mismos tonos, pero un poco más oscuros. Aquí en la oreja, pues hago lo mismo. Utilizo los mismos tonos, solo que agrego mucho más tonos oscuros. Como pueden ver, estoy agregando muchísimo más tono marrón, el Tuscan Red. Y afinco muchísimo el naranja porque la oreja está un poco sombreada por lo que es el cabello que ella tiene encima. Entonces quiero que la oreja me quede mucho más oscura que el resto de la piel del rostro. Por eso ven que utilizo y marco mucho esos colores oscuros, marrones. El truco está en siempre utilizar los mismos tonos, los mismos colores que ya tenemos y que nos va a llevar a ese tono de piel. Solo que si las zonas son más oscuras, pues obviamente vamos a utilizar más de los colores oscuros. Y si es más clara, vamos a utilizar más de los tonos claros. Eso es todo. Es muy lógico, parece que fuera algo muy obvio, pero es bueno recordarlo porque a veces se nos olvida y de repente queremos experimentar con un tono nuevo y no nos queda el color exactamente como queríamos. Ven aquí que cuando comienzo a pintar el cuello, como el cuello es una zona muy oscura, porque tiene la sombra de lo que es el rostro de ella que lo tapa, que tapa el cuello. No empecé en este caso con los colores más claros. Comencé coloreando con los tonos marrones oscuros. Incluso utilicé mucho el Tuscan Red, el Dark Brown, el Sienna Brown y luego por encima coloqué capas de los tonos claros. Y hice eso porque realmente esa parte de su piel, del cuello, es mucho más oscura que la piel de su rostro, como pueden ver por el sombreado y el efecto de sombra que hay ahí. Y ahí ven como sigo agregando ese color marrón oscuro, tonos marrones que estamos utilizando en la tabla de colores. Y para el resto del cuerpo y los hombros, pues hago mi misma mezcla, mi amarillo claro, mi naranja y luego voy agregando los mismos tonos que utilicé en la piel. Con mucha paciencia, pues una zona del cuerpo bastante amplia, así que debo tener mucha paciencia para hacer mis capas. Creando mis capas suavemente hasta difuminar por completo toda la piel. Ven que difumino con el color crema. Y voy repasando con el Tuscan Red. Ese Tuscan Red me encanta porque es como un marrón rojizo y no sé, me da ese toque marrón y a la vez un poco rosadito de la piel para que no se vea tan oscuro, tan opaco. Y me encanta utilizarlo porque le da ese toque bronceado que me encanta como queda. Y como ven, todo es una repetición de lo mismo, crear capas, utilizar el mismo orden, los mismos colores y finalmente difuminar. Recuerden que cuando ya difumino, como estoy haciendo aquí, afinco mucho más fuerte el lápiz. Y cuando ya yo esté seguro que me gusta el tono de piel como está quedando y que ya he hecho todas las capas que quiero hacer, pues ya afinco el lápiz mucho más fuertemente para terminar de sellar esa mezcla de colores. Y que se vea bastante parejo, que no queden líneas, que la piel se vea lo más realista posible. Y bueno, este ha sido el tutorial. Les mostré los colores que usé, les mostré las capas que hice, el orden en que usé los colores. Por supuesto, recuerden que este video está hecho en tiempo acelerado, porque si lo hago en tiempo real, pues estuviésemos aquí como dos, tres horas explicándoles. Recuerden que colocar capas requiere de mucha paciencia, de esfuerzo. De tiempo, este dibujo lo hice en un total de más o menos como ocho o nueve horas. No es tan rápido como se ve aquí, pero quería hacerles un resumen para poder ver la técnica que utilicé y cómo llegué a este tono moreno, este tono de piel. Espero que les haya gustado este tutorial y que hayan podido entender un poco cómo yo hago esto y que les sirva para, bueno, para la práctica, para aprender más y para experimentar nuevos tonos de piel. Espero que me visiten en un nuevo video y esto ha sido todo. Gracias por haber visto este tutorial y espero que te haya servido de mucho. Recuerden dejar sus comentarios si quieren saber más de cómo dibujar este tono de piel u otros tonos de piel. Dejen sus sugerencias, eso me ayuda a mí muchísimo, me inspira, me da nuevas ideas. Recuerden también, si no se han suscrito a mi canal, háganlo, denle a ese botoncito para apoyarme y así pueden seguir viendo mis futuros videos y darle a ese botón de la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. Voy a estar haciendo videos una vez a la semana, todos los miércoles en la noche voy a estar publicando un nuevo video, un nuevo tutorial o de cualquier tema que a ustedes les pueda interesar o sobre los comentarios que ustedes me hagan, pues de eso voy a hacer mis videos. Por eso es muy importante que dejen sus comentarios debajo de este video. Y espero verlos muy pronto y recuerden siempre pensar y siempre decirse a sí mismos cada día, todo lo que yo me propongo lo logro. Y así será, que estén muy bien. ¡Chao!